Las piedras que me han traído aquí son piedras que conocí por la primera vez martes y han estado puestas aquí lunes por el grupo de investigación porque les pedí que me traigan cada uno una piedra y luego les di como una partitura para colocarlas en el espacio. Estas piedras son piedras que he encontrado yo con Quimpujol y son piedras que vienen de alrededor del estudio que está justo debajo de un barranco en donde hay las ruinas de un pueblo medieval. Así que esas piedras vienen de allí y sabemos más o menos que son muy viejas. Y estas piedras no las conozco en términos de dónde vienen, pero más como piedras que vienen todas de lugares diferentes. Esta semana hice muchos dibujos frotando contra el suelo y muy pocos dibujos de piedras. Era mi intención de hacer más dibujos de piedras. Toma mucho tiempo y también demasiado tiempo para esta semana y no me podría concentrar. Y el suelo, frotar el carboncillo con el papel contra el suelo fue como, bueno ya es piedra, como las piedras que están aquí y también es movimiento y es como una huella de una relación que tengo con algo concreto. Y la cosa que aprendí más importante esta semana es que cuando miro algo para dibujarlo, tengo una operación en el cuerpo que es diferente de cuando miro algo para entrar en su movimiento. O sea, estaba mirando a Kim Bigas y estaba moviéndome con él, pero me di cuenta a un punto que no podía moverme. Estaba muy desorganizada porque estaba usando los ojos y la mente del dibujo, buscando los pliegues, buscando los volúmenes, pero no precisamente poniendo mi cuerpo en la forma de Kim. Y eso fue muy revelatorio y me dio mucho placer de descubrir esto, que el dibujo me aprende algo sobre mi cuerpo y sobre el gesto. Uso mucho, como en el estudio, en el campo en donde vivo, hay también una ventana muy grande. Y aquí uso lo que se ve, las formas, las líneas, los volúmenes, la dinámica, el movimiento. Y es muy instantáneo. Hay mucha información para moverse con la información. Casi no tener que inventar algo. Intento de no inventar algo. Otra estrategia, el tiempo, el tiempo cronometrado. Decir ocho minutos, movemosnos, me voy a mover y al final de ocho minutos me paro y hago otra actividad, como dibujar o escribir, escuchar la música o leer o hablar. Siempre ocho minutos. En estos días, aquí en el museo, hay tanta acumulación de información física, de gesto, de movimiento, también todo lo que se está moviendo que no se ve, que de repente esta semana casi no llego a moverme. Al principio pude encontrar huellas, rastros y responder y acumularlos. Pero hoy, como dije, hay tanta información que es como, me tengo que decir que este movimiento es nuevo. Mismo si yo sé que mi cuerpo se mueve y nunca es nuevo, pero tengo que casi cerrar las orejas a la información que está acumulada en el cuerpo. O sea, dejar moverse el cuerpo para ver lo que dice. Y al principio, en el principio de la semana, estaba mucho más como telepática, en el sentido que el espacio estaba mucho más vacío. Menos huellas, menos dibujos, menos pensamientos, movimientos, experiencias. Estaba muy fresquita el martes. La idea de suspensión, alrededor de la cual gira este encuentro, conecta con este proceso que estamos llevando a cabo contigo, Didi, en el sentido de que hemos estado trabajando durante ya varias semanas en tu casa, en Evel, en medio del campo, con un contexto muy particular, muy cargado, que determina mucho todos los materiales que hacemos. Y al sacar este proceso de este marco tan específico, que está ligado a una geografía y a unas ruinas medievales muy específicas, se desdibujan un poco los contornos y nos permiten una mayor flexibilidad a la hora de trabajar y avanzar en direcciones que hasta ahora no habíamos trabajado. Así que de alguna manera podríamos decir que crea una especie de suspensión dentro del proceso que al mismo tiempo lo enriquece trayéndoles nuevas dimensiones y que nos permiten imaginar posibles desarrollos del proyecto que antes no hubiésemos tenido en cuenta. He estado trabajando con el dibujo como manera de entender el movimiento de manera distinta y hemos estado leyendo, por ejemplo, a Tim Ingold, que explica que el dibujo, contrariamente a una noción muy generalizada, que dice que simplemente como la proyección de imágenes que tú tendrías en la mente, dice que el dibujo en realidad es una manera de crear un vínculo entre la mente y el mundo a través del movimiento continuo. Los dos primeros dibujos que he hecho hoy al llegar forman parte de una práctica de dibujar tanto objetos como personas en movimientos que nos permiten entenderlos de manera diferente. Es decir, dibujamos y a través de este dibujo conseguimos una comprensión distinta de lo que ha ocurrido que nos permite reformularlo. En este sentido sería un poco como lo que hacen los arquitectos, que a través de repetidos dibujos acaban entendiendo algo, acaban como modelizando y esta modelización continua acaba llevándoles a un sitio distinto que no habrían concebido de manera inmediata. Y los primeros dibujos que he hecho hoy intentaban no ser una representación, como hemos hecho en otros dibujos, por ejemplo, donde simplemente representamos la piedra, sino que eran más como una partitura, era una manera de plasmar tu movimiento a través de mi movimiento sobre el papel sin preocuparme de qué figura podía emerger y yo mismo descubría el dibujo al final de la improvisación. Bueno, la idea de paisaje ya es algo muy complicado, que es algo con lo que hemos estado trabajando, porque refiere a la concepción del espacio y estamos negociando en el proceso diferentes maneras de comprender el espacio. En la medida en que tengo la intuición, no estoy seguro, es algo que tenemos que descubrir todavía, que estamos trabajando una especie de espacio viscoso, no euclidiano, no continuo, es una intuición, no estoy seguro del todo, pero en la medida en que creo que esta es una posible dirección del trabajo, sí, creo que estos dibujos relativamente abstractos, que condensan de alguna manera el movimiento, que son una partitura de movimiento, podrían considerarse paisajes sin título, que es el título del proyecto que estamos trabajando, y en la medida en que generar una idea confusa, tanto de movimiento como de espacio, podrían llamarse de esta manera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.